En los últimos días, en los últimos tiempos, las mujeres se han incorporado a la producción porque ya el dinero no alcanza. Sin embargo, la sociedad no les da el lugar a las mujeres, el lugar que se merecen, el lugar que su capacidad les debería de dar por el simple hecho de que son mujeres. Esta discriminación no va a ser feliz como sociedad, como seres humanos. Yo creo que la discriminación es una punta contra la misma sociedad. ¡Gracias!